Y esto saludo va para mi primo, Salvador Sierra Sabe si ni llunyan lo, de ni que me llunyan, no vi cuyan no, ya que como se Tanishikabinyashiyo, tubikabikanyashin, niñkatyampo, takoyukachiyashin Saranika yuchinha, ni mi kisantami yuyo, intamiko, kunyakakashiyo Saranika yuchikabinyashiyo Lobakina yuchikabinyashin Inka kunakwa minyashin Lobakina yuchikayasin Saranika yuchikabinyashin Inka kunakwa minyashin Saranika yuchikabinyashin Inka kunakwa minyashin Inka kunakwa minyashin Inka kunakwa minyashin Rotila Mendoza Inka kunakwa minyashin Inka kunakwa minyashin Inka kunakwa minyashin Inka kunakwa minyashin Saranika yuchikabinyashin Saranika yuchikabinyashin Inka kunakwa minyashin Inka kunakwa minyashin Inka kunakwa minyashin Cuabintubinaco mío, pasuñeque con y mío Tan y chico si yo, te escondíñe ni cuyo Cuabintubinaco mío, pasuñeñe ni cuyo